MASTÚRBATE MASTÚRBATE No te preocupes, no tengas vergüenza Pájate los pantalones MASTÚRBATE, empieza a pajearte Venga, voy MASTÚRBATE salvaje MASTÚRBATE como si no hubiera un mañana Hazte la paja, pero fuerte Y quiero que me mandes una puta foto de la cum Hijo de puta Es bueno el meme Es bueno el puto meme, es bueno MASTÚRBATE